Y hablando de gran tribulación, Pastor Alduzin, porque estamos viendo que, bueno, bíblicamente hablan muchos términos que se refieren a ella. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que haber una gran tribulación? ¿Cuál es el motivo por el cual se establece un periodo como este en la humanidad? Muy bien. En primer lugar, porque Dios no ha terminado con la nación de Israel. Esto es muy importante. El hecho de que hayan regresado en el 48 es una de las señales más claras para nosotros, los estudiantes de la Biblia y cristianos, de que Dios no ha terminado con Israel. Porque a pesar que vivimos ahorita en la dispensación de la gracia, que han sido casi dos mil años, de repente Dios nos hace voltear otra vez a la nación de Israel. Y nos tocó el corazón diciendo, no me he olvidado de mi pueblo. Tal como lo explica Pablo en Romanos 9, 10 y 11. Tres capítulos de Romanos, explica el apóstol Pablo que Dios no ha acabado con Israel. ¿Por qué digo esto? Porque hay una teología moderna que se llama la teología del reemplazo. Que ya Dios no tiene nada que ver con Israel, que la iglesia ocupó su lugar, etcétera, etcétera. Y pues no sabemos, ¿verdad?, de dónde salen tantas versiones y tantas opiniones o perspectivas. Pues que son realmente antibíblicas. Porque tres capítulos de Romanos, Dios habla de que Dios no ha... Y que va a regresar otra vez a Israel, los va a volver a injertar, los va a volver a restaurar. Y que Dios usó a Israel para provocarnos a nosotros los gentiles a celo. Pero como dice Pablo en Romanos, que no nos enorgullezcamos, sino que nos mantengamos humildes. Porque ellos también, por su incredulidad, fueron desgajados de los beneficios que tenía el pacto abrámico. Entonces Dios tiene que terminar con Israel. Es el primer principio por el cual tiene que haber una tribulación. Y esto nos habla que al tratar Dios con Israel es para purificar a su pueblo. Que todavía, vuelvo a repetir, lo tiene ahí en la banca. O sea, hagamos de cuenta que en un partido de fútbol está el París Saint Germain contra el Real Madrid. Y están en la banca bastantes jugadores. Entonces los tienen ahí de reserva. Están solamente viendo cómo está el partido. Israel se encuentra ahorita en la banca. Así podríamos describirlo. Y vemos que ya los jugadores o los protagonistas de las profecías finales ya están enfrente de nosotros. Como es Rusia, Irán, Turquía, Corea del Norte, todos los magoguitas, etc. Entonces ellos están listos ya para entrar al partido. Como la banca que Dios los tenía ahí guardados. Pero van a formar parte del juego final. Israel jugará parte del juego final de la historia y del plan cronológico de Dios. Entonces durante estos siete años de tribulación, vemos en el Apocalipsis que solamente los 144.000 judíos iba a Dios tener que purificarlos. Porque recordamos las siete fiestas judías. Cristo cumplió la Pascua, cumplió los panes sin levadura, cumplió Pentecostés, cumplió los primeros frutos. Y estas cuatro fiestas quedaron inconclusas. Porque faltan las trompetas, falta Yom Kippur y falta Sukkot, que son los tabernáculos. Entonces la próxima fiesta es las trompetas que sucede entre septiembre y octubre. Las últimas tres fiestas de invierno suceden entre septiembre y octubre en el mes de Tishri, en el hebreo. Pero después de que vengan las trompetas, ¿verdad?, viene Yom Kippur, que significa la purificación. Los judíos es el día más santo y más sagrado que tienen, porque es el día que les da a Dios la oportunidad del arrepentimiento. Y este Yom Kippur va a pasar precisamente, cronológicamente, con las fiestas en los siete años de la tribulación. Porque después, ¿qué sigue? El Sukkot o los tabernáculos, que ya lo vamos a celebrar en el milenio. Entonces, antes de que los judíos entren al milenio, Dios tiene que purificarlos. Nosotros seremos completamente limpios, ¿verdad?, cuando estemos en las bodas del Cordero. Mientras sea la tribulación, vamos a enfrentar el tribunal de Cristo en el cielo, las bodas del Cordero. Pero los judíos tienen que cumplir finalmente el plan de Dios. Dios no se ha olvidado de ellos. Dios le dio carta de divorcio a Israel. O sea, Dios el Padre está divorciado de la nación de Israel. Pero volverá otra vez a Israel y volverá otra vez a juntarlo con Él durante el tiempo de su purificación, que es en el tiempo de la tribulación. Y en segundo lugar, la tribulación también va a servir para proveer salvación a miles de personas. Lo vemos en el capítulo 7 del Apocalipsis, que hay un gran despertamiento y de repente se encuentran en el cielo de todas las tribus y naciones. Y Juan le pregunta a uno de los ancianos, Apocalipsis 7, ¿quiénes son estos? Y le contesta el anciano, han salido, han salido de la gran tribulación. Y han vestido sus ropas blancas y se irán al Cordero a donde quiera que vaya. En otras palabras, Juan está demostrándonos en el capítulo 7, que este avivamiento mundial que habrá en la tribulación será de todas las naciones. Pero serán gente que salieron, o sea, la mayor parte de ellos muertos por la persecución del anticristo. Así que estas son las principales razones por las cuales tiene que haber una tribulación. Doctor Alduzzi, usted menciona la salvación. No sé, ¿continuará algún aspecto de la gracia dentro de la gran tribulación para que se manifieste salvación? ¿En medio de los que crucen por todo este periodo habrá salvación en medio propiamente del periodo de tribulación? Sí, vamos a ver un pasaje donde hay una advertencia, hay una advertencia muy, pero muy, muy seria para muchas personas que nos están escuchando y observando en el mundo entero. Y la encontramos en la segunda carta a los tesalonicenses capítulo 2. Y está hablando acerca del surgimiento del anticristo, del hombre de pecado. Que no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía, la apostasía de la iglesia. Y luego dice en el versículo 10 que vendrá con todo engaño e iniquidad del anticristo. O sea, viene engañando a los seres humanos para los que se pierden. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. La verdad tiene que ser amada. Jesús le dijo a Pilato, yo he venido a dar testimonio de la verdad. Y todo aquel que me sigue, tiene el testimonio de que realmente sigue la verdad, porque yo soy la verdad. Dijo Jesús, todo el que oye mi voz es de la verdad, porque yo soy la representación, yo soy la verdad en persona, manifestado en carne. Entonces, todos aquellos que no amaron a Jesús, ni le quisieron seguir, ¿verdad? Se van a perder. Pero el versículo 11 nos da la advertencia final. Por esto, Dios, o sea, toda esta gente que rechazó la verdad, no quiso nada con Cristo, va a ser Dios, les va a enviar un poder engañoso para que crean la mentira. Esta es la tragedia más grande que le puede suceder a una persona. Una persona que rechaza a Cristo y que rechaza la verdad y que se dice ateo, su peor problema es que va a acabar creyendo en cualquier otra cosa. Eso es lo más trágico. No creyó en la luz ni en la verdad, va a acabar creyendo en Buda o en Mahoma. Cuando dice yo soy ateo, él mismo se hace Dios, porque en ese momento un ateo dice yo no creo en Dios, yo soy Dios. Por eso dice no creo en Dios. Yo voy a poner las reglas ahora en mis diez mandamientos. Entonces, el ateísmo no existe filosóficamente, porque tú te haces Dios en el momento que niegas a Dios. Entonces, Dios envía un poder engañoso para que estos seres humanos crean la mentira y se hundan cada vez más a fin de que sean condenados. Todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Esta época, ahorita, en el siglo XXI que estamos viviendo, en el año 2022, Dios está dando una oportunidad muy grande, maravillosa, a todos los seres humanos para poder creer la verdad. Creer que Jesucristo murió en una cruz, fue crucificado, fue enterrado, resucitado a los tres días para que tú y yo pudiéramos tener el perdón de pecados y la vida eterna. Soy Kenneth Rodríguez y estoy muy contento de que estés con nosotros acá en nuestro canal de YouTube. Quiero también decirte que no te pierdas ninguno de nuestro contenido ni mensajes que hemos preparado especialmente para ti. Por eso, deja tu like en este video, suscríbete a nuestro canal y también activa la campanita de notificaciones. Notificaciones